Por dos, weón Oh, guanchito, que sensión, weón No veo al perro culiao, weón, al chico, weón Esa es la weá que me tiene más cagado Yo ese, weón, lo dejé de lao No, 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 no Oh, creo que me pité el chico, weón ¿Por qué esta buena, esta buena dijo sigue vivo? Ooooo Hermano, pero como ya No puedo, hermano Gasta, gasta, gasta Yo no me siento capaz de pasar esto, pero hermano Oh, la concha, tío. Menos mal, hay hartas palas para recuperar, güey. Hoy escuchar otro más encima, güey. Oh, la concha, tú, madre, güey, me cagué entero, güey. Ahí está el perro culio. Oh, güeyón. Güeyón. La concha, tú, madre, loco. ¿Qué te pasó? Güeyón, le pegué dos balas con la pistola en la casa, no le pasó nada. No, 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 cativo balas en él. Uh. Chico, si esta es la güeya. Eh. ¿Te piteaba una grande? Sí. Hermano, es que no la tengo puesta, güeyón. Entonces, como no la tenía puesta, la avi se agacha, güeyón. ¿Cagué? No, si, ya lo mate al grande, güey. No es pro, güey. Eh, lo que sí, güey. A poner, a poner listo el lanzallama, culeo, tengo 58 balas de esta, güey. Güeyón, si yo ahora recién estoy explorando bien, hermano. Pfff, la weá, güey. Oye... Güeyón, yo pensé que no le iba a pasar, culio. De... ¿Eres? Sí. Un sobreviviente, sí, porque es niñita, güey. Sí. Sí. En la venga salían más chasquadores que la mierda. Oye, y... Ah, con tu tu madre. Ya lo vi. Sí. Sí. Oh, me cago. Sí, porque... Que eran otros buenos pegados. Dos. Oh, la hueá. No me mueve. Yo le di tres cabezas, hijito. No. Estoy explorando, hijito. Yo creo que... Yo creo que hay que ir por donde se supone que se fue el huevo, ¿o no? Sí. Este me tiró la pista, pero me la tiró después, Katy. Lo tengo... Al rato. Acá lo vi, güey. Y acá dijo, sigue vivo. Se va por la puerta, ¿cierto? Entonces, después de que dices agua, no se queda ahí. No tengo idea. Aún no pasó la puerta. Fini. Ahí, recién me dijo... Y sigue vivo. Y lo queda mirando. Y yo lo había visto como pasar. Sí. Ya no es tan vivo, ya, po. Si no ando con el apañón. Tornoso, culio. Ahí está el perro, culio. Ya voy. ¿Dónde está? Yo tengo 81. De lanzaría a mi hermano. ¿Y por dónde se fue el culiao por arriba? Estoy explorando aquí, güey. Esta salita, chica. ¿Y se fue por arriba? Sí. Hay que irse por ahí. A ver, voy a subir, tío. Mira, conchito mare. Me va a tener que disparar agachados. Oh, la puta madre, güey. Pero, mira por dónde nos mandan, po. Voy. Voy con el lanzaría más puestos, ¿o hizo? Oh, hijo de la gran puta, conchito mare. Conchito. No, culio. Sí. No, la conchito mare. No, no, no. No, no, no. No, 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 que no te maten. No te maten. Bueno, yo le tiré... No. Le tiré todo el lanzallama y no se murió, güey. Sí, güey. Y me mató. Oh, culiao. Bien maricón, el culiao, güey. Me lo pidié combo a combo. ¿De verdad, culiao? Sí. Me lo pidié combo no va, güey. Puta, es que me tira las bombas el perro culiao. A mí no me tiró ninguna, güey. Ya. No, pero, güey, pero, muévete, por conchito mare, güey. Más que la conchito mare, güey. Ya, pero, muévete, por conchito mare. No, ahí me mató, güey. Apreto cuadrado y L1 a la vez para esquivar, güey. No, 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 no. Güey. Te ando... Escopeta y todo. El culiao no se muere, güey. ¡Hm! ¡Hm! Yo estoy esquivando todas las bombas al perro culeado pero...